Música Tan fácil como sonreír O tan fácil como saludar Así de fácil te voy a explicar la diferencia entre nación, estado y gobierno Para muchas personas estos tres conceptos son lo mismo o piensan que son casi igual Pero existen muchas diferencias y te las voy a explicar así de fácil Nación Nación se refiere a una comunidad de personas Como su mismo nombre lo dice, comparten muchas cosas en común Como sus creencias, su historia, su lengua y hasta su religión Pero ojo, todavía no son estado Estado Se configura cuando esa comunidad de personas que tienen tantas cosas en común Ejercen soberanía en un territorio particular y bajo un gobierno propio Es decir, primero debemos ser una población Santanderianos, costeños, caucanos, isleños, pastuzos, cachacos Es decir, nosotros los colombianos, mano Estos colombianos debemos estar en un territorio Ese espacio con montañas, mares, ríos, llanos Todo dentro de unos límites geográficos Y tercero, debemos tener un gobierno 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 se refiere a las personas que administran el estado Como alcaldes, gobernadores y hasta el mismo presidente En nuestro país por un tiempo de cuatro años Repasemos Nación, un grupo de personas que tienen mucho en común Estado, cuando esas personas ejercen soberanía en un territorio Y bajo un gobierno propio Y gobierno, las personas que administran el estado Es así de fácil